...como inteligente. Yo me tendría que retirar esto. ¿Estás animado? ¿Tenís flor? Él te puede decir, Juan y... ¡Ah! Te puede decir celoso. Voy a hacer las mismas preguntas que tu abuela. Las dos. Está bien. Voy a hacer otras. ¿Fue tu producción? Voy por otro lado. A ver, anímate otra, que no sea esa. Contéstame este el tiempo. Pero de verdad, las dos. Y bueno, pero porque es un tema interesante. Porque el público se renueva. Eso, totalmente. ¿Quién es inteligente? El público se renueva. No tengo una definición de inteligencia. Claramente cada vez hay más inteligencias distintas. Hay teorías de inteligencia múltiples. Yo estoy investigando, ya hace muchos años, algo que se llama el coeficiente de inteligencia de cambio. ¿Cuán inteligente sos para cambiar? Estamos hablando justo del momento que estamos viviendo. Muy difícil. Que si quieren puedo desarrollar un segundo, ustedes me dicen. Pero mi definición de inteligencia... Yo te puedo decir a Stanis y vos me decís, Juanis. Sí, obvio. ¡Ay! Voy a grabar todo esto en todos los medios. Mañana abrimos el programa con esto. Me perdí. No, el tema del cambio en la inteligencia. Mi definición de inteligencia, mi definición de inteligencia, que no me tenés que creer, ¿te acordás? Porque son ser y verdades, ¿verdad? Es hacer lo que te guste y hacerlo bien. Para mí eso es ser una persona inteligente. Está bien. Es una definición mía, personal, y hacerlo bien. Eso es que hacer. Pero no, lo que está... Ahora, hablando en serio, está muy de moda algo que se llama inteligencia de cambio, que es estudiar cuándo la gente está preparada, algunos más y otros menos, para cambiar. Es muy adaptable. Es muy difícil cambiar. Yo me pregunto... Yo me hago esa pregunta de cuántas veces... Porque es negativo. Arrancás siempre con que es muy difícil. Entonces, ahí condicionás a tu cabeza a no esforzarse y no probar y no intentar y no tomar riesgo. ¿Vos das cursos privados? No, pero tomo un café con vos. Tengo que contar una anécdota después. ¿Cuántamela? Sí. No, la anécdota del... Ah, sí, sí, lo estuve viendo. Pero la idea es preguntarse en el coeficiente de inteligencia de cambio es mucha gente, que hace 10, 12 años que trabajo de esto, está como pendiente de yo voy a cambiar cuando cambie quién. El gobierno, mi jefe, mi pareja, mi plata, mi auto. Entonces, estamos como esperando siempre la fuera para sentir ese cambio y sentirnos mejor. Y hay muchos estudios, les cuento los dos más impresionantes, así más intensos, es... Hay un laboratorio en New Jersey que hace más de 150 años que sigue a todos los ganadores de la lotería de los Estados Unidos. Ay, qué bueno eso. Y trata de entender... ¿Dónde va la guita? No, si se hacen millonarios... El cambio, el cambio. Si cambian. Si están más felices... Si cambian una vez... Cambian a nivel bienestar. Sí. Y cambian. Se sienten mejor. Ahora sí, ahora tengo 30 palos, 100 palos, ahora ya está. Peor. ¿Y cuáles son los estudios? Bueno, los estudios muestran que la gente es más feliz, sí o no, cuando se hace multimillonaria. No. Se supone que sí. Sergio Lapebo, ¿sí o no? Y se supone que sí, pero no. Se acostumbra. Exacto. El cerebro es el órgano que más rápido se acostumbra a lo nuevo, por eso estamos acostumbrados ahora a la cuarentena. O sea, siempre queremos cambiar. Entonces... Pero no podemos. El nivel de coeficiente, en este caso, de bienestar, o sea, vuelve hacia atrás a los 4 o 5 meses. Tiene otros problemas, le preocupan otras cosas... No perderlo. ...que antes, por ejemplo, pero no modifica su bienestar. Pero su estar de normalidad se adapta a esta nueva normalidad de tengo 30 palos que no tenía. Como el CAM... Sí. No, 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 decíle, decíle, decíle. No, Juani, dale vos. Esto es programa. Dale, Stani. Uy. Juan, Stani. Termina, Není. Decime, Lape. Decime, Lape. Un día que me digas, Lape, ya me vuelvo loco. ¿Te digo yo, Lape? No, 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 no. Lape van. Lape van. Bueno, me volví a parar. No, bueno, te das cuenta que mirá el problema de memoria vos también, entonces. Es un problema de inteligencia para poder interrumpir. Lo que yo digo es que yo siempre me pregunto... Tengo la canción azul adentro de mi cabeza. No puedo pensar. No puedo pensar. Lo que yo siempre me pregunto porque es algo que a mí me encantaría y no sé si es esto que decís de esperar que cambie ciertas actitudes o ciertas condiciones de otras personas, pero me pregunto y me lo hago hace... Desde que tengo 30 años que creo que empecé con mi crisis. Una de las tantas, ¿no? Nadie te preguntó nada. No, pero se ríen. No hay risas de fondo. ¿Qué te preguntaban? No, ¿cuántas veces el ser humano puede volver a empezar? Volver a empezar implica... Siempre. Una y otra vez. Siempre. Obviamente, si a los 90 años querés ser instructor de kitesurf, es muy difícil porque físicamente no podés. Claro. Digamos, una frase muy potente en neurociencia es que el cerebro de todos los órganos que tenemos es el que menos envejece con la edad. Bueno, Tomuela justo es un súper ejemplo de eso, ¿no? Pero depende de lo que vos hagas con él envejece más rápido o envejece más lento. Si vos estás muy estresado muchos años envejece más rápido. Si vos no haces nada en todo el día... Te puedo tocarlo. No, no puedo tocarlo. ¿Cheri? ¿Cómo que no hago nada en todo el día? ¡Sormisiestas! Sos escritor. Escuchame, sos escritor, no haces nada. Uy, te estás mirando, te estás mirando. Te conste en actas. La persona es muy lenta. Ya me voy a vengar. No tengo que asegurar que sea hoy. Es un par de días. Ayúdame, Flor. Es una mesa divertida.